Pedro Castillo, no contento con hacer el ridículo en las audiencias en Lima victimizándose, ahora hizo el ridículo en Roma ante el Papa. Todo esto para evitar que el pontífice reciba a la presidenta del Perú. Pero las cosas le salieron mal al Chotano y el Papa no le hizo caso. Al final, la mandataria fue recibida en el Vaticano, y así se pueden ver en las imágenes. Y es que días antes del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Roma, Pedro Castillo envió una carta al Papa victimizándose que se encuentra en una celda arbitrariamente. Así exactamente dos días antes de la visita de la mandataria al Vaticano, el despacho del Papa Francisco recibió una carta escrita de puño y letra del golpista Pedro Castillo. En el contenido de la misiva, el investigado por corrupción cuenta sobre una crisis política que enfrenta el país y acusa a Dina Boluarte de encabezar una dictadura con la complicidad del Congreso peruano al que tilda de fujimorista. Desde esta celda en la que me encuentro preso arbitrariamente, le escribo estas pocas líneas para poner en conocimiento la gravedad de la situación vivida en mi país, dice el golpista en su carta. En otra parte de la misiva, se lee que, según el Chotano, en el Perú no lo querían por ser un cholo de Cajamarca. La gente de Lima se tapaba la nariz cuando pasaba por su lado, porque decían que yo olía. Ese olor que no les gustaba su santidad es el olor del pueblo. Como vimos, Castillo le lloró al Papa. Pero por las puras fue, porque su santidad tiró su cartita al tacho de la basura. Los ruegos del Chotano no hicieron efecto en el pontífice, que ignoró sus ridículas palabras. Y muy aparte de este resultado, llama la atención que un rojo como Castillo pida ayuda a un hombre de Dios como lo es el Papa. Cuando todos sabemos lo que significa la religión para el Chotano. Basta recordar más cuando el Chotano no permitió que el Señor de los Milagros transite por la Plaza Mayor, y cuando no soportaba tener que pisar la Catedral de Lima, obligado por su investidura como mandatario. Que el Chotano no venga a venderle gato por liebre al Papa, pues todo el Perú sabe muy bien de qué pie cojea. Que no se haga la víctima, porque eso ya nadie se lo cree.